¡Aaaaaaah! Quesadillas de la Jusco Ok, les vamos a decir dobladitas o taquitos para que no haya un conflicto de intereses que los tenga peleándose en los comens como niños de 4 años. El proceso es simple pero delicioso y artesanal. Una enorme variedad de guisados, tortillas de maíz, azú recién hechas y de alcomán directo a tu gorda boca. Chicharón prensado, tinga de res, hongos, queso, flor de calabaza, rajas huitacoche, requesón, papa, chorizo y chorizo verde. Son solo algunas de las delicias que te puedes empujar normalmente en uno de esos puestos. Pero ¿por qué no manejar al menos media hora para poder comer exactamente lo mismo en el frío en medio de la nada? Esta tradición del sur de la Ciudad de México consiste en subir con amigos bien abrigados, alejarse de la civilización y tomarse con tiempo una cervecita o dos, un café de olla y acompañarlo de las deliciosas quesadillas o dobladas o taquitos rodeado del campo, los caballos y mucha vegetación verde. Así que ya lo sabes, en el ajusco hay un rincón para ti lleno de quesadillas. ¡Gordo ocioso! ¡Nyam, nyam extravaganza! Mi panza me tiene confianza, trae a la esposa del chef que quiero besarla, tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es... ¡Nyam, nyam extravaganza! ¡Yeah! Bienvenidos a esta emisión de Ñam, nyam extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre las quesadillas, específicamente sobre las quesadillas del ajusco, que es de tradición. Ya sé que hay muchos lugares más que nos faltan por visitar, pero el ajusco es un lugar bastante interesante para echar la quesadillita, sobre todo ahorita con el clima de frío. Y el día de hoy lo vamos a hacer con un verdadero experto en gastronomía. ¿Cómo presentarlo? Él es escritor, chef, conferencista, promotor de la salud, del buen comer. Quiero un fuerte aplauso para el chef Oropesa, Rockstar de la televisión también. Aquí entras, chef Oropesa, pasa, pasa, pasa. ¿Cómo te va? Bien, Ricardo, ¿tú? Muy emocionado. Gracias por recibirme en tu oficina. No, 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 esta es tu oficina. Gracias por recibirme en tu oficina. ¿Qué es aquí? Además de obviamente tu oficina, tienes aquí todo un centro de operaciones donde acabamos de grabar el programa contigo. Bueno, aquí son nuestras oficinas y queremos abrir las puertas para que cualquier persona que tenga algo que enseñar, o cualquier persona que quiera aprender algo, pues que pueda venir aquí sin ningún costo. ¿De cómo lo habíamos utilizado? Pues literalmente era cocinas experimentales. ¿Podemos verlas? Sí. Este espacio que hace las veces de un loft, pues es en donde estamos haciendo algo de los contenidos. Aquí acabamos de cocinar unos camaroncitos y un arrocito muy sabroso. Y la cocina de allá es en donde te digo que es una cocina experimental. Otra, a ver, vamos a la cocina experimental. Antes de poder meter a nuestra revista una receta, se prueba aquí, ¿no? Se prueba que sí salga para que entonces después ya la podamos, este... Si va en impreso, pues que vaya al impreso en libro o en revista o lo que sea. ¿Te quedaron bien, la verdad? Lo hicimos bastante bueno. Sí, y sí, veo que sí te encanta. Están muy buenos. Te encanta el camarón. Me da gusto que le atindamos a las recetas que disfrutas. Muy sabroso. ¿Vamos a echar cazadillita al ajusco? Pues vamos. Órale. Ya, ándale. Ya llegamos, por fin. Pues pidamos, ¿no? Sabes que traes antojo de un tlacoyito. No, un tlacoyito. Alcuna, sin duda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué más, José? ¿Les puedo tomar su orden? Vamos a hacer como un sampleo de pura quesadilla acá al centro. ¿Qué tienes? Tenemos quesadillas de huitlacoche, flor de calabaza, chicharrón. Ok, tráete chicharrón, tráete flor de calabaza, tráete cecina, tráete longaniza, tráete hongos y un tlacoyito. ¿Traes hambre, pa? Poquito. Sí. Mira qué bello momento. Se plantó una mariposa en la mesa mientras pegamos. Y una cervecita, ¿no? Para... Una chichita. Ah, mucha chichita. Una cervecita para... Sí, para la queca, ¿no? Ahorita estamos echando el de tías. O sea, el café está rico, para el frito. Como de tías. ¿Qué esperábamos? Nos subimos a la Jusco, tu tía Alfreda y yo, a tomar un café. Mira, otra vez se plantó la mariposa. Ponle el dedo. A ver si se te para ahí. Así de ahí. ¿Me estás albureando? Ponle el dedo a ver si se te para ahí. No, no, pero nada, Ricardo, no. No sé por qué como que me insistes en que... ¿En que me estás albureando? No sé, tal vez porque llevas todo el día alburándome, Alfredo. Prendías la tele de Chavito y veías el canal de cocina y decías, ahí quiero estar. No, yo decidí estudiar cocina porque me encantaba. Ahora sí que desde los nueve años tenía conciencia de que quería ser cocinero. Y la primera anécdota en la que verbalicé que quería ser cocinero, pues ya después me daba pena de circo. Porque la primera vez que me invita a comer mi nuevo cuate, que sigue siendo mi brother todavía, Oscar. Ya sabes, la típica pregunta de la mamá, ¿no? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Exacto. ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué quieres estudiar? Y me acuerdo perfecto que volteé y le dije, no, pues yo quiero ser chef. Y en eso ya sabes el elephant in the room, ¿no? Que se quedó así de, no manches, este güey, ¿qué le pasa? Te estaba hablando de hace ya mucho tiempo. Hoy es bastante popular el que digas que quieres ser cocinero. O sea, como que te dijo así de, no, mijo, estudia algo que sí deje. O sea, como que esa fue la vibra de la habitación. Sí, la vibra de la habitación era, ah, este será afeminado. Porque todos esos conceptos de antes eran, ah, pues es, este, afeminado. Y de qué vas a vivir, este. Te van a salir aretes, ¿no? Esa maldita frase estúpida que te metías a la cocina y te van a salir aretes. Entonces, este, no, siempre supe que quería ser cocinero. Pero, ¿cómo fue el momento de chavito? O sea, ¿de morrito cocinabas con tu mamá? Este, cocinabas solo. Porque yo quería ser chef de chiquito. ¿Cómo es que entras a VIPs? Quería ser músico. Y justo dejé de serlo porque mi mamá me ponía a hacer todo. Yo como, ah, ¿quieres ser chef? Ok, pues hace tu desayuno. Y yo, ¿qué? Dijo, sí, de eso se trata. Entonces dije, se acabó. No, mi historia, mi historia es diferente. Yo viví poco tiempo con mi mamá y después ella, ella falleció. Entonces, este, el cocinarte, yo creo que era como esos momentos en los que no teníamos ayuda en la casa. Y que hacían que yo me sintiera como súper independiente. De que, pues no necesitaba que alguien me ayudara, ¿me entiendes? O sea, lejos de ser este momento de cocina, como de, ay, mi mamá me pasó todo a la sabiduría. Fue como, tengo que comer porque no está mamá. Vamos a prepararnos nosotros las cosas. Mientras ella vivió, ella cocinaba muy bien. Su mamá, mi abuela del lado materno, era extraordinaria en la cocina. Y se volvió en un momento que era, me siento cómodo de que no necesito que haya nadie más. Y yo me puedo preparar mi comida. Y me encantó, lejos de irme por el, esto es tedioso, me encantó. Mi papá no es cocinero, ni mucho menos, es médico. Pero también la parte de su familia siempre se tomó muy en serio. Todos los rituales que están alrededor de la mesa. El vino, la comida, las anécdotas, la plática, todo lo que está alrededor de esto. Y que hoy lo vamos a vivir aquí en La Jusco. Entonces, pues, como que siempre estuvo ahí en mi casa. ¿En qué momento decidiste que querías estudiar gastronomía directamente? Estudiaste en la Nahuac, ¿no? En paralelo, mientras estaba haciendo gastronomía en la Nahuac, estaba haciendo administración. Justo por este rollo de, ah, ok, sí te gusta, pero necesitas tener algo más con lo que te puedas defender en la vida, ¿no? Que es la palabra típica de papá. Lo cual valoro y agradezco. Motivo por el cual Hugo Sánchez es dentista, cabe aclarar. Sí, Hugo Sánchez tenía paranoia de, no, se te va a dar el fútbol y por eso. Ahí está. La facultad de odontología fue otro capítulo en su historia de amor con la UNAM que le dio más que goles y gloria. Y sí, así, así empezó el rollo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, qué delicia, gracias. Buenísimo. Ahí dirás. Este, ¿qué te vas a dar? Tú ibas por el tlacoyito, ¿no? ¿Traías desde que llegaste el mente el tlacoyito? Entrale. Déjame, le pongo el agua. Hoy me voy a echar el choricito verde, mira. ¡Anda! ¡Date! Siempre te ha llamado la atención la cocina, a tal punto que te fuiste a Nueva York a estudiar gastronomía, pero me llama mucho la atención que muchos chefs se avientan en Nueva York y luego se van a París o se van a alguna parte de Europa. ¿Tú te fuiste a Singapur y a Tailandia a estudiar? Sí. ¿Por qué ahí? Porque me encantan ciertos aspectos de vida, que se viven en Asia nada más, hoy todo lo que huele a Asia es ya a la vez mucho más común. Hace 25 años no era tan común el conocer un poco más de la cultura y del sabor de Tailandia. Y no sé, a mí siempre me han gustado todos esos sabores. Entonces es eso. Y en Nueva York lo que hice fue especializarme en comunicaciones culinarias y en cocina saludable, que es un rollo que me raya. ¿Y en Singapur qué fuiste a hacer? ¿Cómo era la clase? ¿Qué tus compañeritos eran? ¿En inglés? Sería en un hotel y ahí lo que tenías eran talleres de cocina que impartía el chef ejecutivo. Todos eran en inglés y eran básicamente de cocina tailandesa en Singapur. ¿Te picó la salsa o no? Levesón, ¿eh? Sí, pero aquí no. O sea, le puedes entrar con confianza. No sé. O sea, no, no, no. ¿Tú si eres bueno para el chile? Yo no, no, no sé. ¿Me estás albureando otra vez? Oh. ¿Chef Oropesa? Lo pregunto en serio, hermano. No, sí, sí puedo aguantar un buen chile. Sí puedo tragarme todo un buen chile. Es muy sabido este momento en el que los chavitos salen de la universidad y creen que están preparados para la vida y se topan con esta realidad. ¿Te pasó a ti cuando regresaste de estudiar en Nueva York, Singapur, Tailandia, llegar y pues tengo que ir a lavar trastes allá al cortón? Ya había lavado trastes. Antes de poderme meter a estudiar, yo comencé a trabajar en un negocio familiar que daba servicios de alimentación para aviación civil, ¿no? Entonces, antes de comenzar en la universidad, dos veranos antes estuve yendo a eso para mostrar que era lo que me rayaba. Y mientras estaba estudiando, iba y chambeaba. Y la verdad es que yo creo que es la mejor manera de aprender. Además, estuve de practicante en el Hotel Four Seasons cuando apenas abrió el de aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues la neta es que nunca me ha dado miedo entrarle a todo. Y es más, yo creo que lo mejor que puedes hacer es entrarle a todo. Mientras más chavo, mejor. Entonces, no, 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 eso no. Nunca, nunca fue problema. Yo estoy pensando en el programa que nos estamos metiendo con Monterrey. ¿Por? Están comiendo quesadillas y no tienen queso. ¿Cómo les van a decir que? Quisiera aprovechar para resolver el tema. Es un estilo de preparación, ¿no? No le podemos llamar tacote de guisado. Había una señora que se puso a hacer quesadillas y un día le agregó guisados y no les pudimos cambiar el nombre. ¿Les perdonan? De que regresas de todos estos estudios a la tele, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo llegas a la televisión? ¿No empezaste en Televisa? Súper random. No, súper random. No, no, no. Regreso, el negocio de aviación o de catering para la aviación, por un decreto presidencial, los mandan a Toluca. Entonces, de la noche a la mañana ese negocio se va a... Cuando dijiste, los mandan a to, pensé que así como, los mandan a todos a c***ar a su madre. Y sí, básicamente hicieron eso, ¿no? Y sí, digo, a nosotros, ¿no? Pero nosotros ya nos seguimos para allá. Entonces, puse un restaurante. Y esa fue una de las mejores lecciones de vida que he tenido. Puse un restaurante con dos cuates. La pasamos muy bien. Pero, pues, claramente no fue negocio lo que tendría que haber sido un negocio. Ahí, literalmente, más allá de lo que se pudo haber perdido económicamente, o sea, perdí la ilusión. Y, imagínate, me llama una amiga y me dice, oye, estoy trabajando, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Sí. Ah, bueno, es una empresa que se dedica a vender enlaces satelitales. Oiga, yo soy cocinero. Y te dice, claro, te caigo. No, 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 lo peor es que fui. Estuve ahí 15 días, tres semanas. Claramente no vendí nada, ¿no? Estaba becado ahí. Y después te regresa cuando tú tienes una pasión, cuando verdaderamente tienes esa pasión. De la nada me salió que empecé a vender box lunches, literalmente box lunches. Y uno de nuestros antiguos clientes, que era una paraestatal. Perdón, lo de vender estas satelitales obviamente no funcionó, entonces dijiste, voy a hacer mis... No, no, a ver, lo que te quiero decir es, estaba becado. O sea, sí me pagaban. Estaba funcionando porque recibía dinero, ¿no? Y para ese momento de mi edad estaba bueno. Pero no funcionó porque no me gustaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que... Te habló André de Garreta un día y te dijo, ¡Hola! ¡No! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Quítate! ¡No me agresas! ¡Quítate, perra! No, empiezo a ofrecer esos box lunches en los estudios Churubusco. Me entero que viene llegando Columbia Tristar a México, con dos producciones grandes. Y entonces me acerco, les llevo una muestra de los box lunches. Ahí, mañosito, dijiste. No, pues yo sabía que llegaban y no tenían un proveedor de catering. Entonces nosotros llegamos y llevé los box lunches. Un render de un carrito, que hoy también son muy comunes, pero un carrito que tenía una lona que se extendía con un controlito, una mesa caliente. O sea, estaba muy, muy lindo. Súper pro. Les latió y lo armamos. Y entonces un muy buen amigo trabajaba en TV Azteca y me dijo, oye, van a ser un piloto de un programa de cocina. Fui y conocí al productor, un tipazo, Rodrigo Martínez. Y me dijo, échame la mano, voy a ser un piloto. Ayúdanos. Pues órale. Corrimos el piloto o corrieron el piloto. Y se hizo ese programa durante dos años y medio. En esos dos años y medio de estar adentro de TV Azteca, yo seguía en paralelo haciendo servicios de catering, me extendía banquetes. Y una productora, que es Magda Rodríguez, que hoy es la productora de hoy, en una salida de foro me dijo, oye, voy a tener una junta con un cliente. No seas mala onda, acompáñame a ver qué les proponemos. Pues órale, buenísimo. Y para no hacerte la historia ya mucho más larga, hago esa propuesta para ese cliente electrodoméstico. Al cliente electrodoméstico le encanta. Yo proponía a una buena amiga mujer para que ella fuera la cara que hacía todas las acciones que estábamos planteando. Pero pues a ellos les latió que lo hiciera yo. Y entonces ahí es donde me capacitó en comunicaciones culinarias, que en aquel entonces casi nadie había hecho esa especialización. De repente te dijeron, te queremos en hoy todos los días. Sí. De lunes a viernes. Ajá. ¿Cómo es la ch*** de estar en un programa de esos de lunes a viernes teniendo una receta lista, contento, de buenas, este... Fue súper aprendizaje, este, súper, súper aprendizaje porque a raíz de eso, de hacerlo con un rush de en vivo, pues fue que surgieron un chorro de cosas. Después me toca estar enfrente y después presento un proyecto para un unitario y entonces hacemos el unitario. Y después empezamos nosotros a producir de manera independiente. ¿Cómo fue que desarrollaste no solo ser un chef que pueda estar dirigiendo eventos, sino el tema de estar produciendo, estar comunicando? Pues, ¿qué te digo? Mi querido Farrell, este, fue mucho... Primero el aprendizaje de manera empírica, después la capacitación esta que te digo y el estar diario y el que te raye lo que haces y el estar intentando hacer cosas diferentes y que no... O sea, que te aburre hacer lo mismo, ¿sabes? Te lo platicaba hace rato. O sea, hay veces que... O sea, si no le cambio, no estoy a gusto. Ahí está, de queso, para que no digan que... Ni comieron quesadillas, nomás sentaron una. Ahí está, una. Una, aunque sea. ¿De dónde nace ese impulso de decir ah, voy a producir este programa, ah, voy a escribir un libro, ah, voy a hacer esto, ah, voy a escribir esta guía, ah, voy a...? De donde yo creo que deben de salir las cosas, de resolver un problema. ¿Por qué voy a hacer una serie de comida saludable? Ah, bueno, pues ¿por qué? Porque hay un problema. ¿Por qué haces un programa de entretenimiento? Porque hay muchas cosas terribles allá afuera y lo que quieres es entregarle a tu audiencia 30 minutos de relajación. Todo lo que hacemos nosotros debe partir de resolver un pequeño problema. ¿Sí puedo bajar de peso 7 kilos en 21 días? Sí, sí. Eso estuvo súper comprobado. Y es... El libro es un bestseller, ¿eh? Se sigue vendiendo 5 años después. ¡Cabón, motherfuckers! ¡Che, por lo pesa, m***! Eres un gran promotor de la comida saludable, de comer sano. ¿Cuál es tu experiencia con un país que es número uno en obesidad y le estás hablando de salud y le estás diciendo que coma bien, que coma sano? Lo que necesitas es repetición y entregar una buena propuesta. Que esté rico y que además sea sano. El eslogan del chef a lo pesa es o come sano o come sano, ¿no? Ajá. Quería hacer una... Pero no me salió el comer sano. No. ¿Te han dicho que te parece... Te estoy viendo ahorita. Me voy a salir de la entrevista. No importa, perdón. ¿Te han dicho que te parece... O sea, obvio, síguelo grabando. ¿Al Rick de The Walking Dead? No. ¿Es ahorita el The Walking Dead, ubican? ¿No? ¿Matando zombies? ¿Soy el único? Ok, Brenda, sí único. Voy a ver quién es. Sí. No, m***. ¿Me acuerdas de cuenta ahorita? Shit happens. ¿Ya viste a Rick? Ya. Del arquitecto frustrado que me comentabas que eres. A pasar a hacer cocina, chance como a... medio a la mala porque tu mamá deja de estar. Luego con este impulso cocinar en Singapur, pasar por hoy. Blah, 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 blah. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya hiciste varias cosas. ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Mi siguiente movimiento es abrir este espacio público colaborativo en donde tengamos eso, un espacio que despierte la conciencia de muchas personas, en donde podamos cocinar contigo, en donde podamos cocinar contigo. Ya cocinamos, además. Y que si tú tienes algo que enseñar o quieres aprender, toques la puerta o nos escribas y entres ahí. ¿Y de qué va esto? Pues no es nada más relacionado con la cocina. Yo creo que hacia donde quiero evolucionar es a formar parte de una... despertar y de una conciencia colaborativa. Eso es lo que me gustaría lograr. Bien. Pues ya está. ¿Algo que ibas a agregar? No. ¿Nada? No, pensé que me ibas a alburear, me ibas a traer así como más a... No, no. Realmente era conocer tu carrera. Realmente... Ey, somos fans. Somos fans. ¿Por qué nos estamos albureando? Bueno, señores, el Chef Oropesa. Suscríbanse al canal de YouTube del Chef Oropesa. Vamos a dar una bolsita por el ajusco. Dale. Para que se bajen las cedillas. Te urge. Está como que el estómago y en la quinta te dice no, 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 no. Pues que sí le has metido, ¿eh? ¿Y es normal o es solo porque te lo quieres acabar? No, así es. ¿Así es? Pues sí te sale caro, debe ser lo más caro de la gira, ¿no? Los viáticos del señor. Sí, sale caro. Desde el aeropuerto. ¿Desde el aeropuerto empieza a empacarle? ¿Sí?